Yo creo que es un buen plantel, lógicamente que puede tener alguna carencia o algún gusto sobre lo que uno siente como profesional, pero lo vamos a analizar, hay muchos chicos jóvenes con muy buenas condiciones, lo estuve mirando muchos partidos, o sea creo que hay muy buen material como para hacer una muy buena campaña, así que veremos y después a mitad de año si hay que modificar alguna cosa, seguramente será. Si bien había renunciado días antes a Banfield, Da Silva dijo que finalmente renunció para llegar a Peñarol. Bueno, primero que nada que yo cuando renuncio a Banfield es porque yo ya tenía los crecimientos en la noche anterior de parte de Peñarol, por eso tomé la decisión, sino seguramente yo por el momento no me hubiese ido de Banfield, porque bueno, fue justo después una victoria, no meritaba que en ese momento tomara la decisión, es decir, la hice inmediatamente que tuve el ofrecimiento. Da Silva reconoció que inclusive horas atrás no dudó en llegar a Peñarol. No, no, para nada, para nada, la prueba estaba, digo que hablé con Osvaldo el domingo por la noche, fue el partido Racing cuando él me propuso esto y el lunes a la mañana no entendía que el domingo era el mejor día para llamar a la gente de Banfield, dejé pasar unas horas, lo analicé, de cuál iba a ser la forma por ahí de vincularme de la mejor manera, sabía que no le iba a agradar a nadie. ¡Gracias!